No se trata de algo que tú hagas, tu desempeño o tus logros, sino que es algo que tú recibes por fe. Él dice, habrán personas que no son mi pueblo, pero yo proclamaré que serán mi pueblo, y aquellos que no eran amados por mí anteriormente, ahora se convertirán en mis amados. Esto señala que su deseo es bendecir a las familias de la tierra, tanto a judíos como a gentiles. La Biblia revela que vendrá un día de juicio, y estas son las buenas noticias. La Escritura nos enseña, y hay una sola manera para que esto se haga realidad. La Escritura enseña que tú puedes presentarte ante Dios ese día de juicio, y no ser avergonzado. ¿Qué significa eso? Que Él te recibirá, que Él te aceptará en Su reino, y estarás en ese reino por siempre y para siempre. Y las buenas noticias son estas. No se trata de algo que tú hagas, tu desempeño o tus logros, sino que es algo que tú recibes por fe, simplemente creyendo en las promesas de Dios, específicamente en una promesa, y se trata del mensaje del Evangelio. Si tú aceptas el Evangelio, podrás tener seguridad y plena confianza de que tú estarás en el reino de Dios. Cuando vemos las Escrituras, encontramos que la Palabra de Dios revela el carácter de Dios. Entonces, ¿quieres entender el carácter de Dios? Porque su carácter está directamente relacionado con su accionar, con sus obras, propósitos y planes. Mientras más entiendas el carácter de Dios, más entenderás cómo Dios obra en este mundo. ¿Y por qué eso es importante? Porque cuando entiendes los propósitos de Dios, cuando entiendes cómo se mueve Dios y por qué se mueve en este mundo, podrás responder con fidelidad, podrás demostrar obediencia para que puedas vivir una vida que le agrada a Él y que manifiesta su gloria. Pero todo empieza contigo creyendo su promesa, y creer esa promesa por fe transformará tu vida para que puedas tener seguridad, para que puedas tener paz, y que puedas tener confianza en que recibirás las bendiciones de Dios por la eternidad. Bien, toma tu Biblia y ve conmigo al Libro de Romanos, capítulo 9. Libro de Romanos, capítulo 9. Cuando concluimos la semana pasada, vimos que Pablo hablaba sobre la gloria de Dios. Esta gloria de Dios que Él quiere colocar en vasijas de misericordia. Ahora, ¿cuál es la relación entre esas dos cosas? Muy sencillo. Solo cuando recibes la misericordia de Dios, y solo hay un modo de hacerlo, recibiendo la provisión del Mesías, que Él murió sobre un madero y derramó su sangre. Solo cuando tú crees ese mensaje, el único mensaje de salvación, el Evangelio, es que tú recibirás su misericordia, y Él derramará su gloria sobre ti. ¿Qué significa eso? Esa palabra gloria se relaciona con el reino. Entonces tú tendrás por la eternidad algo maravilloso. Tú tendrás por la eternidad una experiencia de reino. Tú estarás para siempre con Él en su reino. Todo esto depende de que tú recibas esa misericordia que Él ha provisto gratuitamente para ti. También hablamos la semana pasada que existen dos clases de personas. Pablo las señala como vasijas o instrumentos. Hay vasijas de honra y vasijas de deshonra. Y lo que descubrimos fue que las vasijas de honra son creadas para ser vasijas de honra por su misericordia. Si recibes su misericordia, te convertirás en una vasija de honra. Él operará en ti ese cambio y Él es fiel para llevarlo a cabo. Pero si rechazas su misericordia, te convertirás por la eternidad en una vasija de deshonra y serás arrojado de su vista. Lo más importante de todo, y lo que Pablo está enfatizando, es la misericordia de Dios que viene por medio del Evangelio de Dios, por esa obra de redención que el Mesías Yeshua, Jesucristo, hizo por ti y por mí, sobre la cruz, y la hizo en la Pascua, el día de la redención. Toma tu Biblia y ve conmigo al Libro de Romanos, capítulo 9. Libro de Romanos, capítulo 9. Él viene hablando sobre la gloria que ha colocado en vasijas de misericordia, los cuales ha preparado de antemano para gloria. Él quiere que tengamos esa gloriosa experiencia de reino. Es eterna, es maravillosa, y quiere enfocarse ahora en quienes la recibirán. Vayan conmigo al versículo 24, Romanos 9, versículo 24, donde dice, A los cuales también ha llamado a nosotros. Y la pregunta es, ¿a quién se refiere Pablo aquí con nosotros? Él está hablando de los creyentes. ¿Qué clase de creyentes? Él lo responde aquí mismo. Leamos de nuevo el verso 24. A los cuales también ha llamado a nosotros, no solo de la comunidad judía, de los judíos, sino también de los gentiles. Eso no debería sorprendernos, porque cuando estudiamos la revelación del pacto de redención de Dios, el cual le dio a Abraham, descubrimos algo. El deseo de Dios, proclamado en Génesis 12, es bendecir a ¿quién? A todas las familias de la tierra. Ese es un término sumamente amplio e inclusivo. El deseo de Dios es bendecir a todas las personas, y esto será enfatizado en unos minutos. El verso 24 dice, que Él nos ha llamado a nosotros. ¿A quiénes? No solo al pueblo judío nada más, sino también a las naciones, a los gentiles. Verso 25. Cuando Pablo escribe algo, inspirado por el Espíritu Santo, con frecuencia su tendencia es a también ser guiado por el Espíritu Santo para incluir un versículo bíblico de la Biblia hebrea, la Tenaj, lo que tú conoces como el Antiguo Testamento. Y lo utiliza como un recurso de validación, para brindar evidencia de que lo que se revela aquí no es algo nuevo, diferente, o que contradice lo que ya había sido enseñado por la ley y los profetas, sino todo lo contrario. Todo está en perfecto acuerdo. Es el cumplimiento de lo que habían anunciado los profetas. Así que, verso 25. Como también en Oseas dice, ¿Quién hablará aquí? Dios. Y Dios revelará algo que tiene que ver con los gentiles. Recuerden el último verso. Bien, no es de sorprender el hecho de que Dios diga cosas buenas sobre el pueblo judío. El pueblo del pacto. Los descendientes de Jacob. Eso no es de sorprender. Pero lo que sí podría sorprender a la gente es que también las naciones, los gentiles, se incluyan aquí. Y por tanto, él cita la profecía de Oseas, que dice, leemos en el verso 25. En Oseas dice, yo llamo al que no era mi pueblo, pueblo mío, y a los que no eran amados los llamo amados. ¿De quién habla? De los gentiles. Mira el contexto de Oseas. Él dice, habrán personas que no son mi pueblo, pero yo proclamaré que serán mi pueblo. Y aquellos que no eran amados por mí anteriormente, ahora se convertirán en mis amados. Todo esto fue un anuncio de lo que se está hablando hoy. Y esto señala, esta familia de redención, el pueblo de pacto de Dios, del nuevo pacto, que está en perfecto acuerdo con el plan permanente de Dios anunciado en el pasado. Esto señala que su deseo es bendecir a las familias de la tierra, tanto a judíos como a gentiles. Entonces, nada de esto debería sorprender al lector. Ahora, verso 26. Y acontecerá, esto nos muestra profecía, verdad profética. Acontecerá en el futuro, que en el lugar donde les fue dicho a ellos, ¿a quién? Ahora habla sobre el pueblo judío. Donde les fue dicho, ustedes no son mi pueblo. Dios, debido a la desobediencia de Israel, dijo algo, y Oseas lo proclamó ante el pueblo judío. Ustedes no son mi pueblo. Pero en ese mismo lugar donde les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados, ustedes serán llamados, los hijos del Dios viviente. Esto nos dice algo muy importante. Pablo tiene la tendencia al escribir, de establecer un fundamento, un adelanto, que nos dice lo que deberíamos esperar. Y luego más adelante, en su epístola, nos brinda gran revelación de lo que había dicho. Ahora, en este verso, deberíamos anticipar algo. Y me refiero a que viene un día en el que el mundo entenderá que aquellos a quienes ha rechazado por un periodo de tiempo, serán traídos de vuelta a la familia. ¿De quién? Del Dios viviente. Por tanto, les había dicho, ustedes no son mi pueblo. Pero en ese mismo lugar será declarado que ustedes son hijos del Dios viviente. Así que no te equivoques en esto. Debemos saber de antemano y tener la firme expectativa de que Israel, el pueblo judío, será restaurado a esa relación de pacto, a esta salvación, a esta esperanza de reino. Ahora, avancemos al verso 27. Y Isaías, ahora un profeta distinto, pero el mensaje es el mismo. Y Isaías clama con respecto a Israel. Aquí con Israel se refiere al pueblo judío. Y dice lo siguiente. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, entonces, si el número del pueblo judío fuere como la arena del mar, entendamos algo. Aunque este número sea inmenso, él nos dice, el remanente será salvo. Dos puntos importantes al final de este verso donde dice, pero el remanente. Ahora, si estás leyendo la nueva traducción viviente en español, allí dice un remanente. Y eso es un error, porque el artículo definitivo aparece aquí. Es el término él. Entonces, no es un remanente, implicando que fue por casualidad. Al momento de esta grabación, acabamos de celebrar una fiesta bíblica. Y organizamos el ceder de Pascua con un grupo en Israel. Al momento de culminar la reunión, quedaron sobras de la cena. Bien, estos alimentos que sobraron luego de que todos cenamos, y que la gente se llevó a casa, lo cual está bien, quedaron allí por casualidad. Pero aquí no hablamos de algo que pasa por casualidad. Cuando dice el remanente, nos habla sobre un grupo específico. El remanente. Uno que no se estableció por casualidad, sino por diseño divino. Así que es el remanente. Y luego el segundo punto es que será salvo. No ocurrirá porque ellos hagan algo para lograrlo, sino que dice, será salvo, en modo pasivo, lo que implica que algo externo hará o causará que ellos sean salvos. Y vamos a ver antes de terminar quién hizo eso y qué fue exactamente lo que hizo. Pasemos ahora al verso 28. Este versículo probablemente es el más difícil dentro del pasaje que estamos estudiando. Y me refiero a que es el más difícil para traducirlo. La razón es que muchas Biblias en inglés traducen este término como obra, hablando de la obra de Dios. Ahora, el texto literal dice, palabra. Es el término griego, logos. Y ese término habla sobre los propósitos de Dios, la mente de Dios, el plan de Dios. Por esto con frecuencia se traduce en inglés como obra, hablando de lo que Dios hará, lo que causará que se cumpla. ¿Qué es lo que dice aquí? Leamos con cuidado el verso 28. Porque, literalmente dice, una palabra, una palabra, un plano objetivo específico de Dios, se cumplirá. Y esto se hará de manera rápida. Y sucederá en justicia. Eso es lo que dice. Ahora, el Textus Receptus agrega otra frase que muchas Biblias dejan por fuera. Una vez más, dice, Porque esta obra, o esta palabra, este plano propósito, se cumplirá prontamente. ¿Y de qué se trata? El Señor lo ejecutará sobre la tierra. El plan de Dios, su propósito, su objetivo, esa obra de redención, ese es el contexto. Dios mismo la llevará a cabo, y lo hará de manera acelerada, rápida. Será el cumplimiento que llevará a cabo el deseo, la conclusión que Dios quiere, y todo será hecho dentro del contexto de que, la Escritura nos lo dice. Mira detenidamente el verso 28, dice, En justicia. Entonces, Él completará su plan, lo hará rápidamente, y llegará a su fin de una manera bien definida, por medio de la justicia de Dios. La Torah revela algo que ya hemos dicho en nuestro estudio de Romanos. En la Torah, en el libro de Génesis, encontramos que Abraham se volvió justo, no debido a la ley. La ley ni siquiera existía. Él se hizo justo, ¿cómo? Por la fe. ¿Qué significa eso? Que él creyó en Dios. Y ahora los gentiles, a un nivel desproporcionado, están conduciéndose como Abraham, porque están creyendo en la promesa de Dios, en su promesa de pacto. Ellos están ejercitando la fe y diciéndole simplemente sí a la revelación de Dios. Y esta revelación específicamente, en este contexto, es el mensaje del Evangelio. Así que ellos, los gentiles, están obteniendo justicia debido a la fe. Por la cual Israel, de un modo desproporcionado, no está recibiendo la justicia, porque ellos no están operando en la fe, sino como. Mira al final del verso 32. Sino como por obras de la ley. Ellos estaban pensando algo que no es correcto bíblicamente. Ellos estaban pensando que era por las obras de la ley, que si hago lo suficiente, si tengo suficientes buenas obras, entonces seré declarado justo. Pero no, nunca podrás hacer suficientes buenas obras para ser declarado justo. Ser declarado justo es producto de aceptar la obra del Mesías, aceptar lo que Él hizo, y recibir su justicia, que es imputada o dada a nosotros. Y esa es la única forma, y es el resultado de la misericordia de Dios por su gracia. Estas son las buenas noticias del Evangelio. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo. Y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.